Vaya, vuelvo a darse puntual. Arriba, mi brother. Quiero llorar. Vamos, mi brother. Entra el punto. El siguiente creo que es de atrás. La zona de captura está desplazándose a una nueva ubicación. Ella es de atrás. La zona está siendo asaltada. Tomando la zona. La zona de captura disputada. La zona de captura disputada. Se queda una bala. No puede entrar. Dios mío. Ahora solo déjame ver que no me arrenes que ven aquí nomás. Lo sabía, me decía déjame que no me cambie el respawn y que no me venga por ahí, pero efectivamente. Creo que el respawn lo tienen ellos, no? Efectivamente. Lo menos. Vamos. Arriba. Creo que hay otro. No. Hay otro por aquí. A ver, mató. Entra con ultra el siguiente. En teoría no deberían estar aquí. No. 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 Hombre. Está siendo asaltada. A he etiquetado. Con la de captura disputada. Tenemos ahora mucho dispara a mí, bro. vale malísimo malísimo estoy mamado de las minas qué haríamos explique cómo no murió ahí fácilmente no remontan bro ya no hay otro one shot increíble pero cierto one shot igual zona de captura disputada no no pueden ganar no no pueden ganar el espada ya para qué me voy a subir aquí arriba la zona está siendo asaltada la zona de captura está desplazándose a una nueva ubicación me vendría bien un médico ahí hago uno para arriba pongo esto ahí hasta que era mi bro ah no huele a las de todavía tenemos un poco se puede pero que le digo hay cierto momento en lo que no registre las balas de laca no sé por qué en general me pasa con la mayoría de armas la zona está siendo asaltada todavía se puede la batalla casi ha terminado y está demasiado reñida entra entra muy bueno allí pues claro que hemos ganado lo dudable no 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 Gracias por ver el video.